Cuando su gran amigo Carlos Ramírez entró a la Reserva de la Fuerza Armada en servicio activo durante dos semanas, Sor Bertril hizo todo lo que pudo para que su servicio fuera más tolerable. El soldado Razo Ramírez fue destacado a una pequeña isla no lejos de San Juan. Sor Bertril sabía que su paladar no aceptaría gustoso el rancho normal de las raciones militares, así que ella le escribía a diario una carta, ya que no quería que se fuera a sentir triste y solitario. La unidad del señor Ramírez tenía que tomar parte en maniobras de batalla de gran escala y Sor Bertril leía a diario los periódicos para enterarse de si las maniobras ya habían comenzado. Si estás de guardia supongo que debes estar vigilando. Oh no, esto solo es un juego y aun cuando comience la batalla no será real. Aún así no me gustaría verte en problemas, Carlos. Vamos, al comandante lo tengo completamente atemorizado. Él sabe cuando se enfrenta a un hombre verdadero como yo. ¡Ramírez! ¿Qué está usted haciendo? ¿Acaso no estamos jugando a la guerra, señor? Yo practico. Estos civiles todavía se creen niños y piensan que estas maniobras son cosas de broma. No, señor, yo no. Jovencita, ¿cómo vino a dar a esta isla? En su yate. ¿Su yate? Si hay algo que aborrezca más que a un civil, es un civil con dinero. Bueno, solo es una lancha. ¿Oiles? Sí, señor. ¿Cómo pudo cruzar un yate en la línea de seguridad de esta isla? Se supone que está en alerta roja. Pero aún no estamos en alerta roja, señor. ¡Pues póngala ya! Sí, señor, se enojo. Y en cuanto a usted, muchachito, es posible que haya pensado que estaría aquí durante dos semanas en servicio activo. Sí, eso me dijeron. Pero acaba de convertirse en hombre de la amada. Pero es que yo... Y cuando yo haya terminado con usted, estará en la fuerza durante 20 años. 20 años, pero... ¡En la cárcel! Sí, señor. Se lo juro, reverenda madre, Carlos no hubiera enviado por mí a menos que fuera algo muy urgente. El señor Ramírez ya no es un niño y estoy absolutamente segura de que sabe cuidarse por sí solo. Sor Bertil, nosotras no podemos interferir en los asuntos de la Fuerza Armada. Pero, reverenda madre, Ginger dijo que ese capitán de ayer va a pedir un acorde marcial para Carlos. ¿El capitán Tolkien? ¿El capitán Daniel Gonju-Turti-Dolger? ¿Lo conoces? Lo conozco muy bien. Es más, es mi primo. El capitán Dolger toma sus responsabilidades muy en serio. Sor Bertil, tal vez sea una buena idea que vaya volando a la isla, por lo menos para investigar. A la orden, reverenda madre. ¡Gracias! ¡Ramírez! ¡Adelante! ¡Siga araganeando! Esto hará que los cargos contra usted se dupliquen. Déjeme ver. Objeto volador no identificado si acerca al radar, señor. Tiene alas y un picote. ¡Es un pelícano! ¡A sus puestos de combate! ¡Es un pelícano! ¡No distingue bien, Willis! ¡Es una nueva arma! ¡A sus puestos de combate, todos los hombres! ¡Demárense, soldados! ¡Todos listos! ¡Disparemos contra el agresor! ¡Lo sé! ¡Cuidado animal! ¡Me sentiré orgulloso de su puntería! Señor, ¿cómo es posible que le disparen a un pelícano? Yo amo a todas las aves. El general está bien loco. Usaremos balas de salva. Pero si ni así se salva... Si llegan a matarlo, ¿un pelícano menos? 1 minuto 33 segundos al norte. 53 minutos 9 segundos al este. ¡Juego 3! ¡Cuidadoundai, antes de formation! Hmm, no está en playa. Todos ellos la genteforzapa de la gu Genvis. Ningún el en el centro de我觉得. дорог Και acá. ¡ SHE DOIS! Straßen, ¡OR했다! ¡CHOCHOCHOCHOBEN! Ni siquiera lo han besado, señor! ¡Está castiga de en paz! ¡Cállese! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! Hermana, ¿está usted bien? Sí. Solo unos cuantos araños en el fusilaje. Seguro que esto es un juego. Con el capitán Dorian nada es broma. Venga, tengo que hablarle antes de que vuelvan. Siéntese. No quiero molestarlas en nada. Le doy mi palabra. Pero yo he sido generoso con el convento, ¿cierto? Por supuesto que sí. ¡Carlos nos regaló letalias! ¡Letalias y el campo de juego! Pero no lo tomo en cuenta. Lo que importa ahora es que la Madre Superiora me haga un favor. Sí. Este capitán Dorian está preparando una corte marcial. ¿Pero qué hizo? Nada. Solo hubo un malentendido sobre las horas de visita. Sí. Y la Madre Superiora tiene mucha influencia sobre el capitán Dorian. Tendrá que persuadirla para que interceda por mí. ¡Oh, Carlos! Sé que intentó hacerlo. Hizo lo que pudo. Pero ni siquiera pudo comunicarse por teléfono con el capitán Dorian. Y no podrá hacerlo. Pero tiene una novicia que puede volar. ¿Una carta? Se recibió de entrega inmediata. Llame al cuartel general. Dígales que derribamos al agresor. Sí, señor. ¡Ay! Me dio una vacuna. Buena puntería, caballero. Jamás olvidaré este día. ¿Dónde está Ramírez? Eh... No lo sé, señor. ¡Se escapó! Es usted un ángel. Gracias. Jamás olvidaré este favor. No es nada, Carlos. Nada. Pero se arriesgó su vida para llegar hasta acá. Porque es mi amigo. Y además... ¿Una chica? Sí. Usted no sabe cuándo parar, ¿verdad, Ramírez? Chicas y más chicas. ¿Cómo se atreve? ¿Vestir a una de sus... amiguitas... como una monja? Espera un momento. Si soy monja, más bien novicia, pero... Sí, claro. Y yo soy el príncipe valiente. Pero, capitán, si es una novicia. Es Orbertril del convento Santanco. Y usted es uno de sus benefactores. Eh... Pues, para serle francos, sí. ¡Nada interesa saberlo! Solo quiero saber una cosa. ¿Cómo llegó a esta isla? Eh... ¿Puede guardar un secreto, capitán? Lo intentaré. Eh... Volando. Entiendo. Esta no es una visita amigable, prima Plácida. He venido a preguntarte algo. ¿Sí? Será mejor que te sientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Escúchame bien, primo Daniel. ¿Acaso le ha pasado algo a Sorbertril? Luego existe una Sorbertril. Por supuesto. Es una de mis novicias. ¿Estás segura, cara redonda, nariz respingada? ¿Sí? ¿Pero dónde está? Está en mi isla. Allí la tengo, encadenada a un árbol. Daniel. ¿Qué clase de orden es esta? ¿Esa chica se nos aparece cuando estamos en alerta roja? ¿Y acaso sabes cómo dice que llegó hasta allí? ¿Puedes guardar un secreto? ¡No, no, no! ¡No trates de decírmelo! Ella puede volar. Se lleva con el viento. Esa es su táctica, sí. Entiendo. ¿Por qué no me despertó anoche para demostrárselo? El viento está muy calmado esta mañana. Eso no hubiera detenido a los hermanos Wright. Pero es verdad, Capitán. Sorbertril solo puede volar bajo ciertas condiciones. Ya cállate, muchachito. A un oficial como yo no podrás engañarlo por muy inteligente que aparente ser. Capitán. Avisamos al enemigo, señor. ¿Dónde? Allá, por aquella playa. Míralos. A ver... ¡A sus puestos de combate, tropas! ¡Alerta! No se mueva de aquí. Por favor. Lo lamento. En lugar de ayudarle, lo empeoré todo. Solo me van a fusilar. Y usted es la única que quiero que esté cerca de mí. No piense en eso. Llegó cuando ya no lo necesite. Quiero que escape antes de que vuelva. No, Carlos, no lo dejaré. Tiene que volver al convento. Carlos, creo que debo quedar... ¿Quieres que me dé un empujón? ¡Por fin puede volar, Sorbertril! ¿Aún quiere que hable con la Madre Superior? Ya es muy tarde para eso. Será mejor que averigüe por qué lado llega el segundo batallón. Capitán Dolger. Capitán Dolger. ¿Acaso no ve que estoy ocupado? Ha llegado la hora cero. Por eso quiero hablar con usted. ¿Qué? Señor... Ese no es el enemigo. Es solo un señuelo. Esto sí que no lo soporto. Usted se propone acabar conmigo, ¿verdad, Ramírez? ¿Por qué? Yo cumplo con mi deber. Sirvo fielmente a mi pañal. Una flotilla completa. Se acerca por el otro lado de la isla. ¿Y por qué no la ha registrado el radar? Todavía están muy lejos. Pero creanme, señor. Una persona los vio. ¿De veras? ¿Y cómo lograron pasar? ¿De puntillas? Sor Bertril los ha visto. Sor Bertril. Y supongo que ella estaba... Escucha, Ramírez. Una vez más y... Por Dios, Capitán. ¿Qué necesita como pruebas? ¿Fotos aéreas? Honradamente, Capitán. Usted es el hombre más escéptico que he conocido. No. ¿Es la hora cero? Aquí estoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venimos! El general estará muy impresionado, Capitán Dolger. Aseguró todo el éxito de la operación. Gracias, Mayor. Pero dígame una cosa. ¿Cómo pudo averiguar lo que estábamos tramando? Hay ocasiones en que un soldado tiene que... ...arrojar el manual. ¿Me entiendes? Pues... ...creo que sí. ¿Viste a Carlos? Es decir, al soldado Ramírez. Quiero despedirme antes de ir. No lo he visto desde que ayudó a traer a los prisioneros esta mañana. Los juegos de guerra han terminado. Ahora comenzarán los juegos de posguerra. ¡Carlos! Jamás he sido agresiva con un soldado. Ramírez. Emprinde con nosotros, señor. Un brindis. Oh, hermano. Oh, no, gracias. Yo jamás bebo cuando voy a...